Como quieran Habitualmente lo que hacemos Se van todos Y después en el grupo de Whatsapp Cuando ustedes ya están Y tienen el acta lista Los llamamos a Julián para que entre Y entran también los que quieren No sé Julián si vos querés una forma De rápidamente avisarle Al resto Sí, sí, podría Bueno Bueno Entonces nos quedamos acá Que se vayan todos Nos quedamos tranquilos acá Bueno, Guillermo A ver, mandamos un mensajito Ah, yo no tengo Ah, en el grupo En el grupo de Whatsapp Sí Después te voy a enseñar Lorena La opción de grupos Dale No, no sé nada No sé más que armar la reunión Y No, porque te va a servir También Está bueno ¿Y el Webex al final Lo está usando alguien? Poco Poco, ¿no? Qué lástima Porque es fantástico Sí Sí, entre nosotros De la gestión Sí Pero después Con el resto No quieren No, no quieren No sé por qué Ana, ¿vos conocés el Webex? Sí Pero Nos resulta No, nos resulta más fácil Ahora estamos en el TIC Y nos resulta más fácil El Zoom Pero Estuvo en la discusión Qué plataforma usar Y en definitiva Terminamos optando por Zoom Nos pareció Y el Meet me encanta Ese No, el Meet El G Suite El G Suite Aparte te lo graba Automáticamente Te llega Te lo guardan en Drive Te mandan un mensaje Diciendo Acá estoy guardado Claro No, no A mí me resuelve Yo que soy bastante cascote Como que Se maneja el Meet ¿Viste? Está muy bueno Claro Nosotros Nos pasa con el Meet Es eso Que Si tenés un poco De señal Media mala Enseguida Se traba todo Y con Zoom Lo logramos Solucionar eso Sí, no Yo al final Terminé dando clase Con este Con el Meet Y yo no se conecta Todavía, ¿no? No Contestó Un mensaje Puse Ya estamos Pero no Ah, lo leyó Lo leyó De esto puede venir Si querés Julián Podés empezar A compartir A ver si se ve bien A ver Bárbaro Hola Manu Chelini ¿Cómo estás? Muy bien ¿Usted? ¿Todo bien? Sí La escuelita Nos extraña Ahora que casi Tenemos gas ¿Viste? Eso En eso es verdad Bueno Se nos recibe Todo ¿Viste? Eso Muy bien No sé lo que Laburó este chico No quiero ser Nada Y lo que va a laburar Hola Buenas tardes Ahí está entrando Ahí está entrando Entré Si vos me hacías Perote Hola Buenas tardes Perdón por la demora Buenas tardes ¿Cómo estás? Bueno ¿Estás listo? Julián ¿Cómo estás? Sí, estoy bien ¿De dónde sos? Yo soy de La Plata Ah, estás acá en La Plata ¿Estás con la familia? Sí, a ver ahí corro la compu A ver si se ve Ah, muy bien Se quedan silenciosos por favor Sí, sí No los traigan Bueno, empiezo nomás entonces Bueno, contanos un poco Sí El título Quién es tu directora Los evaluadores Para el público en general Contanos Perfecto Bueno, mi nombre es Julián Rodríguez Ovilia Soy estudiante De la carrera de Ingeniería Forestal Y a continuación Les voy a contar Acerca de la defensa De mi trabajo final de carrera Que se titula Efecto de los incendios forestales Sobre la pérdida de suero superficial Por erosión hídrica En la cuenca Al arroyo Ventana Partido de Tónquiz Provincia de Buenos Aires Con la evaluación De la doctora Fernanda Julia Gaspari Evaluadores Ana Paula Moretti Y Guillermo José Millán Primero voy a empezar Con una introducción Al tema Como leí en el título El principal fenómeno Que se estudió En este trabajo final Fueron los incendios Que son Una de las principales causas De deterioro ambiental Y reemplazo De coberturas naturales Creo que ya Todos sabemos La importancia Que tienen los incendios La cantidad de incendios Que hay en todo el país Y los desastres Que generan Pero pocos sabemos Cuáles son los efectos Que ocurren Después de los incendios Y principalmente Esto se desencadena Al poco tiempo Sucedido del evento Y dependen De la intensidad de ellos De la recurrencia De la duración De la topografía del lugar Y de la Vegetación que es incendiada Y entre los efectos Pueden ser directos Como pérdida de vegetación Animales Y o bienes materiales Y los indirectos Como degradación del suero Contaminación de agua Alteración del ciclo hidrológico Que son los que más Vamos a desarrollar En esta tesis Para contextualizar El trabajo de esta tesis Primero vamos a marcarlo Dentro de una cuenca Hidrográfica Que son Unidades morfológicas Integrales Que están definidas Por un territorio Donde las aguas Convergen hacia un punto Final Delimitadas por divisorias De agua Donde Las aguas fluyen A través de redes Que forman Una red De drenaje Y en ellas Es muy importante La vegetación Porque es la principal Reguladora Hídrica De la cuenca ¿Por qué? Porque controla la erosión Mejora la infiltración De las cuencas Disminuye La velocidad Descorrentida Del agua Además Hay que considerarlas Como unidades Integrales De tratamiento Ya que Permiten La planificación La gestión Y no solo A través de las cuestiones Físicas y ambientales Sino también Teniendo en cuenta Aspectos sociales Económicos Y políticos En cuanto al cómo En esta tesis Trabajamos Con la teledetección ¿Qué es la detección? Es una técnica Con la cual A través De la Interpretación Que son Perdón Que a través De sensores Instalados En plataformas Espaciales Se puede Obtener Información De la tierra Por una Interacción Electromagnética Entre los sensores Y la tierra Y estos Permiten Interpretar Fenómenos En la tierra Y Procesos Naturales En función De cómo Vamos a Estudiar La teledetección O con Qué Sistema Bueno Son sistemas De información Geográfica Que son Los SIG Que son Sistemas De software De hardware Y de Datos Geográficos Que son Procesados Y analizados Con componentes Espaciales Para poder Resolver Problemas De planificación Y gestión De recursos En cuanto A antecedentes De incendios Y de problemáticas Ambientales Nos vamos A centrar En el área Serrana De las Sierras Australes De la provincia De Buenos Aires Que tienen Un gran problema Respecto a la calidad Y cantidad De agua Disponible Y que Genera muchas Consecuencias En el aspecto Ambiental Socioeconómico Y político Además A esto Se le somete Que hay Procesos Elosivos Que afectan Particularmente A los productores Agropecuarios Por pérdida De suelo Por erosión Hídrica Y además A los A los Complejos Turísticos Por eventuales Inundaciones Y además A esto Se encuentra Otro problema Que son Eventos De incendio Y fenómenos Torrenciales Cuando ocurren Lluvias Muy fuertes En un tiempo Muy corto En este sentido El área de estudio Para este Trabajo Final de carrera Es la cuenca Del arroyo Ventana Que es la que estoy Señalando aquí Que cuenta Con una superficie De 75,95 Kilómetros Cuadrados Y Es cabecera De la cuenca Del río Sauce Chico En el sistema Borarense De ventaña Y dentro De ella Se encuentra Abarcado Por gran parte De parque Provincial Ernesto Tronquins Que desarrollaré Más adelante Ahora haré Una breve Caracterización De esta Tarea de estudio Primero La vegetación Que está representada Por una estepa Graminosa Que cubre Las sierras Y está predominada Por vegetación Arbácea Principalmente Pastizales Que varían Su composición De acuerdo A la altitud Las condiciones Dependientes Y la exposición De las laderas Y los géneros Que están Principalmente Representados Son estipa Con flechillas Y paja Vizcachera Piptocadetium Pestuca Y brisa Como podemos observar En estas imágenes De pastizales De altura Sobre las sierras Además Se encuentra Una zona De la cuenca Que tiene La invasión De especies exóticas Arbustivas Como Pinus alepensis Y Pinus radiata Retamas Que son arbustivas Y herbáceas En cuanto al Parque Provincial Ernesto Tronquins Que mencioné antes Es un área Protegida Dedicada A la conservación De pastizales Pampianos Y es el principal Atractivo turístico De este área De la comarca Se encuentra Delimitada Por esta línea Punteada Que integra Parte de la cuenca Y está ubicada En un centro De área De concentración De especies Endémicas Son 20 Taxones Endémicos Estrictos Y 27 Taxones Endémicos En un sentido Más amplio Y también Es el principal Área de la cuenca Donde Hay propagación De especies Exóticas Como podemos observar En esta imagen En el que hay Bosquetes De pino En una variación De cuatro momentos Observando un inicio De la establecimiento De la plantación Para el año 74 En el 2010 Sigue estando Con aumentos En cuestión de superficie Luego de un incendio En el año 2015 Donde se vio la vegetación Incendiada Y en el año 2020 Que podemos observar Regeneración De las especies Acá arriba En las laderas Y un reverdecimiento De la vegetación Afectada En cuanto al uso De suelo Predomina La producción Agropecuaria En cuanto a producción De granos Y forrajeras Pastoreo De animales Sobre pastizales Remanentes Y Algunos usos De fuego Forestaciones Y algunas Urbanizaciones En cuanto al clima Es un clima Templado Subúrido seco Que tiene veranos Secos y cálidos En inviernos Secos y fríos Con una temperatura Media de 13,9 grados Y tiene Una precipitación Promedio De 723 milímetros Anuales Concentrándose Estas precipitaciones Entre los meses De octubre Y marzo Siendo marzo La que mayor Precipitación mensual Registra En este gráfico De la derecha Podemos ver Para los últimos 10 años Como la media De 847 milímetros Y Algunos años En los cuales Se han registrado Déficit hídrico Los cuales pueden Predisponer a la zona De ocasionarse Incendios Por sequías En cuanto a la Fisiografía Este área Estudio Aparte de las Sierras Autrales De la provincia De Buenos Aires Las cuales Son las principales Divisorias de agua Que forman Las cuencas Endorreicas Y exorreicas Que desembocan En el océano Atlántico Dentro Dentro de los Cordones Montañosos Que forman Estas divisorias De agua Encontramos pendientes Muy abruptas De casi El 30% Como por ejemplo El cerro Ventana Y cotas De mil metros Sobre el nivel De mar Luego tenemos Zonas de pie de monte Con pendientes No tan pronunciadas Es decir Algunas del 8% Y luego Una zona Periserrana Con pendientes Menores al 3% Donde se desarrollan Las principales Producciones Agropecuarias Además Esta Fisiografía Determina Que haya Una red De drenaje Donde el principal Cauce de agua Es el arroyo Ventana Que corre En sentido Este Oeste En cuanto a los Suelos Suelos Desarrollados A partir de Sedimentos Lodésicos Arenosos Que cubren Las pendientes Y Las Cumbre De las sierras Con un espesor Variable Y podemos Encontrar Una gran superficie Que está en lila Abarcada por Afloramientos Rocosos Que no tiene Desarrollo Pedogenético Aplustoles Como la Asociación Bonete Y los Suelos Hidromórficos Del arroyo Pula Maragra Grande Que son Suelos Más bien Arcillosos Y arenosos Que están Asociados A los Cursos De agua Y las Por otro lado Argiustoles Que son Suelos Más tirando A franco Arcillosos Los cuales Están representados En mayor Medida Por la Asociación Erice Y la Asociación Tortis Como mencioné Anteriormente La problemática Ambiental En este caso Para el área De estudio No es ajena Y los principales Problemas que Encontramos Son la Torrencialidad Que esto Ocurre por una Cuestión natural De la Fisiografía Del área De estudio Y también Y también La erosión Hídrica Superficial Que conduce A la Pérdida De productividad De la Cuenca Arroyo Ventana Por Emisión De sedimentos Y Tierra Por la Erosión Hídrica Superficial A A A Se Le Suma Que Hay Especies Leñosas Que Fueron Introducidas Para Enriquecer Este Ambiente Natural Pero El problema Es que Estas Especies Exóticas Avanzan Sobre Los Pastizales Naturales Que Son Muy Valiosos Por La Biodiversidad Que Representan Produciendo Modificaciones En la Dinámica De Este Ecosistema Y Modifica La Frecuencia Intensidad De Los Incendios En Propósito De Los Incendios Estos Hay que Tener En Cuenta Que Representan Un Componente Natural De Este Área De Estudio Haciendo Que Los Pastizales Puedan Regenerarse Y Reproducirse Sin Embargo La Concepción Que Los Pinos En Las Sierras Y Las Retamas En Este Sentido Florecidas En Los Causes De Agua Han Desencadenado Que La Gente Los Considere Como Un Disturbio Que Tiene Que Ser Controlado Y Esto Modifica Tanto El Ciclo Natural De Los Incendios Por Lo Tanto La Severidad La Intensidad Y La Extensión De Estos El Objetivo De Este Trabajo Final Entonces Fue Estudiar El Efecto De Los Incendios Forestales Sobre La Pérdida De Suelo Superficial Por Erosión Hídrica En La Cuenca Del Arroyo Ventana Entre Objetivos Específicos Se Trabajaron Con Áreas Afectadas Por Incendios Se Estudiar Sus Severidades La Pérdida Anual Que Conllegó Y La vulnerabilidad Ante Los Incendios El Riesgo De O O Hídrica En Representan Un Factor Estabilizador De La Cuenca Ante Mecanismos Torrenciales Pero Esta Situación Se Puede Ver Alterada Cuando Se Desarrollan Incendios Locales Y Esta Regulación Hídrica Normal De La Cuenca Se Ve Alterada Aumentando Tanto La Emisión De Sedimentos Como El Riesgo Por Erosión Hídrica Superficial Del Suelo La Segunda Parte De Esta Presentación Corresponde Al Segundo Capítulo De La Tesis Y Se Titula Identificación Zonificación Y Caracterización De Áreas Afectadas Por Incendio En Primer Lugar Para La Metodología Se Tuvo Que Elaborar Un Mapa De Uso De Suelos Que Se Hizo A Partir De Información Precedente Antecedente Y La Interpretación De Imágenes Satellitales Sentinel 2 Y Landsat 8 Que Son Imágenes Que Se Pueden Obtener Gratuitamente Y A Estas Como Vienen Sin Procesar Se Las Reproyecta Espacialmente Se Le Hace Una Corrección Hemoférica Y Una Corrección Geométrica Se Identificaron 8 Clases De Cobertura Teniendo En Cuenta La Estructura Vegetal La Vigorosidad Y El Uso Del Suelo Con Composiciones De Estudio Todo Esto Se Trabajó Con Un Software Un SIG Que Es Cujis Madera 3.4 Que También Es Gratuito Además Para La Identificación De Eventos Incendiados En El Estudio Se Realizó Una Extensa Revisión Bibliográfica Que Abarcó Notas De Diario Notas De Televisivas Artículos Periodísticos Revisión De Bibliografía En Cuanto A Tesis De Maestría Tesis De Grado Y También Por Conocimiento De Haberlo Visto Una Vez Obtenido Sabidas Bien Las Fechas Se Procedió A Buscar Imágenes Satelitales De También Estos Mismos Satélites Que Corresponden A Las Fechas Previas Y Posteriores Al Incendio A Través De Esta Plata Forma Que Es Servidor De Servicio Geológico De Estados Unidos Donde Se Puede Descargar De Una Manera Sencilla Interacción Y Los Cálculos Entre Las Bandas De Los Sensores Puede Obtener Información Importante En Cuanto A La Vegetación El Primer Índice Que Se Calculó Es El Índice De Área Quemada Es Un Índice Que Mejor Se Puede Aplicar En El Área De Estudio Según La Bibliografía Y Esta Trabaja Con Las Bandas Del Rojo Y Infrarrojo Cercano Con Reflectividades De Referencia En Lo Cual Se Fundamenta Que A medida Que Más Se Acercan Los Valores De Los Píxeles A Las Imágenes De La Imagen A Estos Valores De Referencia Denota Imágenes Áreas Afectadas Una Vez Obtenida Esta Área Se Aplicó El Segundo Índice Que Se Llama Proporción De Gema Normalizada NBR Por Su Traducción Del Inglés Que Utiliza Las Bandas Del Infrarrojo Cercano Y Del Infrarrojo De Onda Corta Esto Se basa Viendo Este Gráfico En Que La Vegetación Sana Tiene Altos Valores De Reflectividad En El Infrarrojo Cercano Mientras Que En El Infrarrojo De Onda Corta Estos Valores Diminuyen Y Es Completamente A la Inversa Ante Eventos De Incendios Por Lo Tanto A A medida Que Hay Una Mayor Diferencia De Valores Entre El Infrarrojo De Onda Corta Y El Infrarrojo Cercano Se Pueden Obtener Sitios Calcinados Y A medida Que Es Mayor La Calcinación De La Vegetación Obtenido Este Índice Mediante La Aplicación De Una Diferencia Entre Valores Obtenidos Para Cada Uno De Estos Se Obtiene Una Clasificación De Las Severidades De Los Y Muy Alta Seguridad Por Último Se Aplicó El Índice De Vegetación De Diferencia Normalizada NDBI Se Fundamenta En La Relación Entre El Infrarrojo Cercano Y El Rojo En Que La Vegetación Absorbe La Banda Del Rojo Y Refleja La Banda Del Infrarrojo Cercano Y Con Esa Relación Se En Valores Entre Uno Y Uno Los Valores Entre Uno Y Mayor Vigorosidad Y Vegetación De Acuerdo Que Pasa De Los Valores De Cero Hasta Uno El Primer Resultado Que Sotuvo Fue El Mapa D'Uso De Suelo Bueno Podemos Distinguir Dos Áreas Bien Diferentes En En Serranas Serranas Con Roca En Superficie Por Otro Lado Tenemos Toda La Zona Oeste De La Cuenca Que Tiene Mucha Superficie De Cultivos Agrícolas En Amarillo Y Amarillo Más Claro Las Que Tienen Prácticas Conservacionistas Para Disminuir La Erosión Hídrica Superficial Y Entre Ambas Suman Más Del 30% De La Cuenca Y Por Último Una Zona De Arbustal Que Se Encuentra A A La Base Cerro Ventana Que Es Que Estoy Señalando Y Una Zona De Bosque Que Representa Solo El 2,2% A A Cascos De Estancia Y A Cascos De Estancia Con La Revisión Bibliográfica Se Encontraron Dos Eventos De Gran Magnitud El Primero Entre 2013 Y 2014 Que Fue Entre La Fecha 29 De Diciembre Y 4 De Enero Y Fue Caracterizado Como El Más Grande De La Historia Para La Provincia De Buenos Aires En Estas Imágenes Se Pueden Observar Cómo Afectó A La Superficie Cómo Fue Combatido Y Enmarcado Dentro Del Parque Provincial También Se Identificó Otro Incendio De Gran Magnitud Que Ocurrió En El 2018 Entre 31 De Enero Y 5 Febrero Y En Este Caso Fue Muy Particular Porque Hubo Muchas Lluvias De Mucha Intensidad Que Favorecieron Al Combate Pero Además Provocaron Que Haya Una Gran Emisión De Sedimentos Por Los Cursos De Agua En Esta Imágenes Podemos Observar Los Frentes De Incendio El Combate Y Algunos Sitios De Bosque Que Fueron Afectados Mediante La Aplicación Del Índice 2013 2014 Fue De 31 850 Hectarias De Las cuales 3937 Afectaron A La Cuenca Del Arroyo Ventana Y También En Gran Medida Al Parque Provincial Ernesto Tonkis Para El Año 2018 También Un Evento De Gran Magnitud Pero Menor Superficie Habiendo 17 987 Hectarias Afectadas De Las Cuales Mil Representan A La Cuenca Del Arroyo Ventana Aplicando El Diferencial De NBR Se Obtuvo En Primer Lugar Para Todo El Área De Estudio Y Más En Particular Para El Perdon Esto Para El Lugar Donde Afecto Y Esto Para El Área De Estudio En Particular Con Una Representación Porcentual De 20% Para Baja 32% Para Moderada 40% Para Alta Y 8% Para Muy Alta Si Observamos En Este Gráfico Podemos Ver Como La Vegetación Afectada Principalmente Con Las Categorías Baja Y Moderada Fueron Pastizal Con Roca Y Roca En Superficie Para Ambos Mientras Que Es Importante Mencionar Que En Las Categorías Altas Se Encuentra Muy Representada Proporcionalmente Los Pastizales Naturales Que Representan Para La Categoría Pastizal Más Del 50% De Superficie Afectada Ahora Si Nos Forestal Está Afectada Por Severidades Alta Y Muy Alta Y Si Se Pueda Observar En Este Mapa Ocupa Principalmente La Base Del Cerro Ventana De Pastizales También Pero También Muchos Bosques En Este Área Y Es Importante Mencionar Que El Bosque Representa El 14% De La Severidad Muy Alta En Este Caso Considerando Que Solamente Representa El 2% Del Área Que Fue Afectada O sea De Todo El Área Que Fue Afectada Solo El 2% Corresponde A Bosque Mientras Que Para Las Categorías Baja Y Moderada Solo Tenemos Una Porcentualidad Bastante Parecida Pero Están Asociadas Más Que Nada Al Sureste De La Cuenca Lo Mismo Se Realizó Para El 2018 Si Vemos En Detalle Para El Área De Estudio Vemos Una Representación Porcentual De 26% Para Baja 39% Para Moderada 27% Alta Y 8% Muy Alta Si Comparamos Con El Evento Anterior Podemos Decir Que Hay Una Menor Representación De La Categoría Alta Y Una Mayor Representación De La Categoría Baja Por Lo Que A priori Podríamos Decir Que Se Debe A Un Evento De Menor Severidad Y Hacemos La Comparación La Interpretación Bastizal Está Más Representado Equitativamente En Todas Las Categorías Y Que La Vegetación Arbórea Se Concentra Especialmente Entre Las Categorías Moderado Y Alto Siendo 45 Octáreas En Total Las Que Fueron Afectadas Es Importante Mencionar Que Igualmente Más Del 50% Del Área Forestal Es Categoría Alto Y Muy Alto Y Que Representa El 7% Para Cada Uno Y Para Abajo Solo El 13% Para Hacer Un Ojo Más Detallado Podemos Decir Que En Este Caso Las Severidades Altas Se Corresponden Especialmente Al Triángulo Sur De La Cuenca Mientras Que Las Categorías Baja Y Moderadas Se Corresponden A Bosques De Baja Densidad Asociadas En Esta Parte Oeste Del Área Afectada Entonces Podríamos Decir Que Si Bien En El Evento Anterior Toda Esta Zona Que También Fue Afectada Tuvo Severidades Forestales Tirando A Bajo Y Moderado En Este Caso Está Mayormente Representado Por Alto Y Muy Alto Siente Dice Que Se Aplicó Bueno Fue El NDBI Que Como Podemos Observar En Momento Previo Al Incendio Posterior Inmediato Y Mese Transcurrido Observamos Como Hay Una Variación De Los Valores Registrados En Este Caso Podemos Detectar Claramente La Superficie Afectada Por Incendios Con Unos Valores Muy Bajos De 0,02 Parabias Afectadas Hasta Algunos Con 0,2 Y Es Muy Importante Mencionar Cómo Se Recupera Esta Vegetación En Este Caso A Los Casi Tres Meses De Transcurrido El Evento En Este Caso Si Lo Observamos Más En Detalle De Que Ocurre En Afectado Los Valores Se Mantienen Normales Como Esto También Representa Un Cultivo Que No Fue Incendiado Pero ¿Qué Pasa Por Ejemplo Con Un Bosque Que Fue Afectado Con Alta Severidad Bueno Pasa De Valores De 0,58 Caen Abductamente Hacia 0,02 Y Cuando Están Afectados Por Alta Severidad Estos Valores No Se Recuperan Lo Mismo Ocurre Para Un Bosque No No Caso Por Ejemplo El Amarillo Baja De Valores De 0,49 A 0,23 Y Muestra Una Buena Recuperación De Sus Valores Al Poco Tiempo Y Esto Si Corresponde A Eventos De Baja Severidad Por Lo Tanto Podemos Inferir Que Los Incendios De Baja Severidad Afectan A La Vegetación Pero Luego Se Pueden Recuperar Mientras Que Los De Alta Severidad No Matan A Caen A 0,12 Y Luego Repuntan Con Un Valor A Un Superior Que El Que Se Encontraba Previo Al Incendio Lo Mismo Ocurre El Mismo Análisis Se Hizo Para El Otro Incendio Pero Acá Voy A Hacer Más Incapié En Comparar Cómo Fueron Las Dos Zonas Afectadas En El Mismo Área Bueno Si Observamos Esta Parte Del Triángulo Sur Que Fue Afectada Encontramos Que Hay Algunos Manchones Verdes Y Amarillos Que Muestran Que Son Bosques Que Fueron Afectados Con Baja Severidad Mientras Que Para El 2018 Toda Esta Zona Se Encuentran Valores Aún Menores Que Se Deben Que Se Corresponden A La Alta Severidad Del Incendio Que Afectó En Esa Zona Además Si Observamos En Detalle En Esta Zona Que Encontramos Bosquetes Asociados A La Base Del Cerro Ventana Encontramos Algunos Manchones Verdes Donde Fue Combatido El Incendio Para Que No Abarque El Casco Del Parque Pero Muchas Zonas Rojas Y Naranjas Que Corresponden A Bosques Que Fueron Afectados Con Alta Severidad Con Todo Lo Estudido Anteriormente Podemos Obtener Una Variación De La Cobertura Forestal En Un Período Esto Se Debe A Los Incendios Es decir Los Incendios Como Controladores De Las Forestaciones O De Las Especies Invasoras En El Área De Estudio Para Año 2010 2013 Que No Se Registan Incendios Este Área Se Mantiene Bastante Similar Pero Lo Que Ocurre Hacia El Año 2017 Con Un Incendio Por Medio Encontramos Que En toda Esta área Que Afectada Por Incendios De Alta Severidad No Se Encuentra La Vegetación Incendiada Es decir Fue Reemplazada Por Cobertura Herbácea Mientras Que En El Triángulo Sur Que Fue Afectado Por Menores Severidades La Vegetación Puede Recomponerse Y También Expandirse En Cierta Medida Es Muy Interesante Ver Qué Pasa Entre Estos Dos Períodos O En Este Período Del 2017 Al 2020 Bueno Toda Esta Área Que En Este Año No Representaba Vegetación Porque Había Sido Incendiada En Un Evento Anterior Ahora Muestra Una Gran Expansión De La Superficie Forestal Es decir Que Los Incendios Son Efectivos Factores De Propagación De Las Especies Exóticas En Este Área Mientras Que En El Triángulo Sur Que Fue Afectada Este Incendio Por Alta severidad Toda Esta Población Toda Esta Área Forestal Afectada Fue Completamente Diezmada Bueno La Tercera Parte Corresponde Al Tercer Capítulo De La Tesis Y Se Titula Determinación De Pérdida Del Suelo Por Erosión Hídrica Superficial Fundamental Que Consiste Este Capítulo Primero Vamos A Establecer A Degradación Del Suelo Por Erosión Como Un Impacto Antrópico Que Disminuye La Capacidad Actual Y Futura De Este Recurso ¿Esto A qué Se Debe? Bueno En el Sentido De La Erosión Hídrica Superficial A que Hay Suelos En La Parte Alta Que Son Sometidos Cuando Hay Eventos De Lluvia Al Desprendimiento Por La Lluvia Al Desprendimiento Por La Escorrentía Y Cuando Hay Incendios Al Factor Fuego Ayuda Que Haya Desprendimiento Ocasionando Que Haya Un Suelo Transportado Pendiente Abajo El Estudio De Esta Potencialidad Erosiva Es Muy Importante Para Realizar Diagnósticos En Cuencas Hidrográficas Ya Que Hay Muchas Pérdidas De Suelo Que Son Ocasionadas Por Las Prácticas Culturales En Los Campos Agrícolas Y Por La Vulnerabilidad Que Representa Este Ecosistema Natural Es Un Gran Desafío En Este Sentido Poder Cuantificar Estas Pérdidas De Suelo Cuando Ocurren Incendios Lo Cuál Va a Depender De Que Ocurran Lluvias Intensas Luego De Los Eventos Estudiados Lo Cuál Se Va a Considerar Según La Bibliografía Como Una Ventana De Alteración La Metodología Que Se A Un Modelo Paramétrico Que Se Llam ULLE Es Ecuación Universal De Pérdida De Suelo El Poder Estimar Una Tasa Anual De Pérdida De Suelo Esto Consiste En El Factor De Erosividad De Lluvia Y Descorrentía En El Factor De Susceptibilidad Del Suelo A Ser Erosionable De Un Factor Topográfico Que Tiene En Cuenta La Pendiente Del Terreno Su Grado Y Longitud Luego Prácticas Conservacionistas De Suelo Como Las Prácticas De Curvas De Nivel Que Factor Estabilizador De La Cuenca Ahora Para Poder Aplicarlo A Nivel Cuenca Se Tuvo Que Obtener Mapas De Cada Uno De Estos Factores El Primero Fue El R El R Partió De Información Antecedente El Cual Adquirió Un Valor De 289 65 Joules Centímetros M2 Por Hora Para El Área De Estudio Según Gaspari Luego El Factor K El Cual Se Realizó Mediante Distribución Por Carta Geológica Y Cálculos Mediante La Interpretación De Cartas De Suelo El Factor LS Mediante Un Modelo Digital De Terreno Y Estudio Dependientes El Factor P Por Interpretación De Imágenes Satellitales Por Curvas De Nivel En Superficie Y Luego El Factor C Que Se Realizó Mediante Información Bibliográfica De Tabla E Interpretación De Valores De Vigorosidad Y Desarrollo De Vegetación Por NDVI Ahora El Principal Desafío Fue Recalcular Estos Factores K Y C Cuando Ocurra El Incendio Y Los principales Factores Que Se ven Alterados Son Para K La Permeabilidad Del Suelo Que Se Encadena A Una Mayor Impermeabilidad Del Incendio Y Además La Pérdida De Materia Orgánica Porque Se Combustiona Además Para El Factor C Lo Que Mayor Cambio Produce Es Por La Calcinación De La Vegetación Y Esto Se Clasifica De Acuerdo A Las Severidades Registradas Una Vez Realizado Toda Esta Interpretación De La Cartografía Mediante Cugis Se Realiza Una Comparación Para Los Años Obtenidos En Los Incendios Y El Año 2020 Y Esto Fue Clasificado Según Pérdida De Suelo Con Esta Tabla Que Clasifica La Pérdida De Suelo En Cuatro Categorías Nulo Leve Moderado Alto Muy Alto Según Favon Y UNESCO El Primer Resultado Corresponde Al Factor K El Factor K Denota Que Para El 2020 Gran Parte De La Superficie Correspondiente A Floramientos Rocosos Corresponde A Valores Muy Altos Debido Al Escaso O Nulo Desarrollo Pedogenético Como Así También La Alta Escorrentía Que Produce Por Su Escasa Permeabilidad Luego Encontramos Valores Bajos Asociados A Los Cursos De Agua Donde Se Desarrollan Principalmente Suelos Poco erosionables Por Presentar Tecturas Arcillosas Y Arenosas Y Luego Valores Más Ascendentes Correspondiente A La A 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 Sey-Tonkins Que Son Suelos Más Franco Arcillosos Podemos Decir Entonces Que Más Del 80% De La Superficie De La Cuenca Tiene Valores Superiores A 045 Que Es Considerado El Valor Límite Como Desencadenante De Suelos Altamente Herodables Ahora ¿Qué Ocurre Cuando Hay Incendios? Bueno Esta Situación Se Ve Alterada Pero Especialmente Para Los Suelos Desarrollados Próximo A Los Cursos De Agua Que Son Los Que Se Estudieron Porque Fueron Afectados Por Los Incendios Se Tuvo En Cuenta Si Fue Vegetación Arbórea Borbácea En Función De Que La Vegetación Arbórea Condiciona Que Hayan Resinas Y Otros Compuestos Vegetales Que Aumentan La Impermeabilidad De Los Suelos Además Según La Seguridad Se Se Pudieron Clasificar De Acuerdo A Seguridad Del Incendio Es Destacable Que Para Por Ejemplo Parabonete Y Suelos Hidromórficos Pura Malal Con Valores Originales 032 Y 025 Cuando Se Registran Valores De Alta Severidad Pueden Aumentar Hasta Un 50% Su Factor De Herodabilidad Luego Tenemos El Factor Topográfico El Factor Topográfico Obtuvo Que Gran Parte De La Cuenca Asociada A Roca En Superficie Y Elevadas Pendientes Tiene Valores Altos A Excesivos Pudiendo Condicionar Que Se Registen Altos Valores De Pérdida De Suelo Por Irosión Hídrica Superficial Mientras Tanto En Esta Área Que Donde Abarca Más Que Nada Cultivos Agrícolas Y Zonas Urbanas De Baja Densidad Encontramos Valores Más Bajos Debido A La Menor Pendiente Para Factor De Prácticas De Cultivo Casi Toda La Superficie Obtiene Un Valor De 1 Por No Presentar Prácticas Conservacionistas De Uso De Suelo Mientras Que Los Campos Que Se Identificaron En Estas Prácticas Conservacionistas Si Adquieren Valores Que Entran En La Multiplicación De Los Factores Encontrando Que Pueden Disminuir Desde 0 A La Mitad Los Valores Calculados Y El Último Factor Es La Factor De Ordenación De Cultivo C Es Muy Importante Estudiar Para Los Incendios Y Momento Actual En primer Lugar Para Los Menores Valores Asocian Suelos Forestales Cobertura Forestal Y Arbustal Encontrando Valores Próximos A 0 Y 0,1 Que Superficie Y Otros Valores Correspondientes A Pastizal En Estas Zonas Más Bajas Y Valores Altos Debido A Suelos Desnudos Que Corresponden A Momentos De Cultivos Que No Recién Cosechados Ahora ¿Qué Ocurre Cuando Hay Incendios? Bueno Esta Situación Se ve Completamente Alterada Aumentando Los Valores En Gran Medida Encontrando Que Conllevan A valores De 0,6 Para Arriba Y Esto Fue Clasificado De acuerdo A La Cobertura Afectada Y A La Severidad Estudiada Previamente Por Ejemplo Para El Bosque Con Valores Muy Próximos A 0 Para Abajo Se Encuentran 0,2 Moderado 0,3 Alto 0,7 Y Muy Alto 0,9 Si Rebobinamos Y Recordamos Lo que Les conté Con Los valores De NDVI Encontramos Cómo Se Corresponden Estos Valores Registrados En Dos Áreas Que Fueron Afectadas En Diferentes Eventos Bueno En El Triángulo Sur Encontramos Algunos Manchones Que Se Pueden Ver Acá Y Corresponden A Coberturas Arbóreas Que Fueron Afectadas Con Baja Severidad Por Lo Tanto Adquieren Valores De 0,3 A 0,4 A 0,5 Que Se Corresponden A Bajo Y El Evento Del 2018 Vemos Que Esos Valores Son Mucho Mayores Que Los Registrados Previamente Asociados A Severidades Altas De Incendios También Si Vamos A Esta Parte De La Base Cerro Ventana Encontramos Que Algunos Bosquetes Acá Que No Fueron Afectados Hay Valores Bajos Es decir Que La Cobertura Se Mantuvo Mientras Que Valores Altos Se A En Este Caso A La Base Del Cerro Y En Algunos Puntos Por Encima De Las Laderas Y Corresponden A Valores Mucho Más Altos La Cartografía Mencionada Anteriormente Se Hizo La Multiplicación Se Obtuvieron Valores De UBLE Y Luego Se Lo Clasificó Con La Tabla Que Les Mencioné En La Metodología Bueno ¿Qué Encontramos Para El Año 2020 Una Gran Superficie Clasificada Como Alto Y Muy Alto Que Corresponde A Más Del 50% De La Superficie De La Cuenca Que Está A Asociada Principalmente A Roca En Superficie Con Elevada Pendiente Y Escasa O Nula Cobertura Luego Encontramos Valores Moderados Que Se Corresponden A Cultivos Agrícolas Y Algunos Pastizales De Pie De Monte Y Por Último La Gran Representación Que Tiene La Categoría Nulo Y Leve En Los Cultivos Agrícolas Perdón En Cobertura Forestal Y Arbustal Asociada A La Base De Cerro Ventana Esto Es Importante Mencionar Ya Que La Cobertura Forestal Si Bien Representa El 2% De Toda La Cuenca Representa Para La Categoría De Nula O Leve Pérdida De Suelo Anual El 13% Y Un 35% Por Ejemplo Para Pastizales Entonces Por lo Tanto Podemos Notar La Gran Importancia Que Tienen Las Coberturas Forestales Para Contrarrestar La Vulnerabilidad De Este Ecosistema A Sufrir Erosión Por Pérdida De Suelo Superficial Ahora ¿Qué Ocurre Nuevamente Cuando Estudiamos Los Incendios Bueno Esta Situación Se ve Muy Alterada Encontrando Que Acá Había Una Variación De Manchones Amarillos Con Verde Y Acá Casi Toda La Superficie Pasa A Roja Y Si Vamos A Los Números Bueno Esta Es la Distribución Que Encontramos Para El 2020 ¿Qué Ocurre En Los Años De Incendios Bueno La Categoría Muy Alto Se Dispara Un 15% Para Ambos Incendios Mientras Que La Categoría Nulo Leve Disminuye Un 10% Para Cada Uno De Los Incendios Y Por Último Para Esta Parte Bueno Esta Imagen Corresponde Cada Incendio Y Podemos Encontrar En La Parte De Arriba Una Comparación Entre Momento Previo Al Incendio Y Posterior Inmediato Mediante Una Diferencia Y en la De Abajo Lo Mismo Pero Para El Momento Posterior Inmediato Y Unos Meses Transcurridos Después Que Encontramos Bueno Que Se Registran Valores De 1000 A 3000 Mg De Años Superiores Cuando Encontramos Eventos De Incendios Para Los Dos Eventos Y La Mayor Representación Está En La Categoría De 1000 Y Está Como Ya Estudié Cuáles Fueron Las Coberturas Afectadas Principalmente Representadas El Pastizal Roca En Superficie Y Pastizal Con Roca Ahora ¿Qué Ocurre A los Meses Posteriores? Bueno Se Encuentra Una Recuperación Notoria De Los Valores Previos Ojo No Hay Que Confundir Con Que Hay Baja Erosión Hídrica Superficial Sino Que Se Recuperan Los Valores Preexistentes Y Puede Ser Que En Muchos Lugadores Particulares Se Registen Valores Aún Menores Pero Están Asociados Principalmente A Vegetación Herbácea Que Puede Recrecer Y Reestablecerse Luego De Los Incendios ¿Qué Pasa Cuando Lo Comparamos Con Lo Forestal? Bueno Lo Que Está Asociado A Altas Severidades No Recupera La Vegetación Y Se Siguen Encontrando Manchones Amarillos Naranjas Y Rojos Que Corresponde A Altos Valores De Pérdida De Suelo Comparando Los Momentos Asociado A Alta Severidad Mientras Que Los De Baja Severidad Muestran Valores Que Tienden A Recuperarse Y Esto Se Evidencia Para Ambos Momentos Encontrando Algunos Manchones Amarillos Y Blancos En La Zona Esta Que Representa Que Fue Una Alta Severidad En La Cual No Se Recuperó La Vegetación Arbórea Si Comparamos Cuánto Se Pierde Por Suelo O Cuánto Potencialmente Se Puede Perder De Suelo Por Incendios Forestales Mayormente Está Dentro Del Orden De Los Mil Megagramos hectáreas Año Si Comparamos Un Evento Con El Otro Tenemos Para El año 2013 2014 Que El 48% Está Representado Por La Categoría 1000 Y En este Caso Casi 70 Con Lo Que Podríamos Inferir Que El Año 2018 Pudo Haber Ocasionado Una Mayor Pérdida De Suelo Ante Incendios Forestales Hay que Tener muy En Cuenta Que En Sitios Forestales De Alta Pendiente Y Escasa Cobertura Y Poco Desarrollo Pedogenético Es Muy Importante La Vegetación Arborea Ya Que Es La Única Forma Que Tiene Esta Zona Para Poder Controlar La Potencial Erosion Hídrica Y Cuando Hay Pide En Que Estamos Hablando Una Vegetación Exótica Invasiva Que Altera La Dinámica Natural De Los Pastizales Pompeanos Serranos Bueno La Cuarta Parte Responde A Propuestas De Medidas De Manejo En Primer Lugar Para Introducirnos Bueno Hay Numerosos Trabajos De Investigación Que Connotan La El Efecto Negativo Que Traen Las Especies Exóticas Invasivas En Este Ecosistema Natural Generando Desplazamiento De Los Pastizales Disminución De La Biodiversidad De Flora Y Fauna Y Demás Y Además Hay Otros Trabajos Que Establecen Algunas Estrategias Para Poder Realizar Control De Pino En Esta Tesis Se Opta Por Apoyar A Esos Trabajos De Investigación Pero Lo Que Faltaría Es Poder Enmarcar Estas Acciones Dentro De Un Programa De Ordenación Y Manejo Integral De Las Cuencas Hidrográficas Y Que Abarque No Sobre el Estudio Sino Toda La Cuenca Del Sauce Chico Y Que Tiene Que Tener En Cuenta Todo Un Aspecto Holístico En Que Se Abarque Tanto Las Zonas De Aguas Abajo Las Zonas De Aguas Arriba El Aspecto Social El Aspecto Ambiental Además Según Tuve En Entrevista Con Diego Repeto Que Guardaparque Provincial Del Parque Provincial Se está Trabajando En El Protocolo De Coordinación De Incendios Forestales Y De Interface Y Esto Establece Una Orden De Prioridad De Acciones Para Realizar Quemas Prescriptas Para Que No Se Afecten Potencialmente Por Incendios De Alta Severidad Y Además Poder Cumplir Con La Dinámica Natural De Incendios Y También Se Establece Un Sistema De Comando De Incidencias En Cual Tiene El Objetivo Buscar Una Investigación Para Las Causas Y Consecuencias De Los Incendios Y Ojalá Este Trabajo Pueda Servir Para Potenciar Ese Sistema En Cuanto A Las Propuestas Bueno Tenemos Tres Tipos La Primera Las Medias Preventivas Que Lo Que Buscan Es Que Haya Una Disminución De La Carga Combustible Y Además Prevenir Que Ocurran Incendios Que No Son Deseados En Primer Lugar La Silvicultura Preventiva Que Tiene El Objetivo De Modificar El Material Combustible Disponible Para Protegerlo Contra Incendios Y Esto Se Basa En Disminuir Especialmente El Área Forestal Que Puede Desencadenar Incendios De Alta Severidad Y Por Lo Tanto Lo Podríamos Encajar Encuadrar Dentro De La Aplicación Correcta De Los Cortafuegos En Un Momento Y Espacios Determinados Que Aíslen Zonas Forestales De Pastizales Naturales De Gran Valor De Conservación Que Del Parque Provincial Que Afecte Sitios Urbanos Sistemas Productivos También Debe Marcarse Esto En Un Control De Pino Para No Permitir Que Se Desplace Sobre Pastizales De Alto Valor De Conservación Además Como Mencioné Anteriormente Que Está También Abarcado Dentro Del POSIF Establecer Quemas Prescriptas Las Quemas Prescriptas Lo que Condicionan Son Establecer En Momento Y Lugar Adecuado Con Un Estudio Muy Fino De Fondo Quemas De Baja Severidad Para Poder Realizar Control De Vegetación Arbórea Y Permitir Que Los Patizales Tengan Una Dinámica De Incendio Natural Que Corresponda A Lo Que Siempre Fue Esto Debe Realizarse Permitiendo Que Los Pastizales Puedan Regenerarse Pero No Permitir Que La Regeneración De Los Pinos Chicos Lleguen A Maduración Y Podamos Encontrar Que Haya Regeneración Posterior A Este Incendio De Incendio Quemas Prescriptas En principio Podría Ser Entre Dos Y Cinco Años Pero Habría Que Hacer Más Incapié En El Estudio Bien Del Sitio De Las Vegetaciones Afectadas Y Estudiar Bien El Momento Eso Es Clave El Momento De Que Haya Recursos Para Poder Hacer Después Algo Indispensable Que Es La Educación Ambiental No Solo En El Ámbito Escolar Sino También A La Sociedad A Las Poblaciones Al Turismo A Los Productores Agrícolas Que Se Base Especialmente En Dar Cuenta De La Importancia Que Tienen Los Incendios Como Dinámica Natural De Los Pastizales También No Hacer Que No Se Desencadenen Incendios De Gran Severidad Y También Dar Noción De La Importancia De La Vegetación Como Reguladora Hídrica De Las Cuencas Por Último Como Las Preventivas Podría Considerarse El Dique De Retención De Caudales Líquidos Ya Que Cuando Ocurren Incendios Se Pueden Desen El Agua Disponible Para Combatirlos En Una Biografía Es Muy Escasa Entonces Sería Una Buena Estrategia Contar Con Agua Disponible Para Poder Combatirlos Igual Esto Siempre Hay Que Marcarlo Dentro Del De Aguas Arriba Es Es Las Cabeceras Como También Las Aguas Abajo Luego Está La Medida De Combate Y Supresión Que Bueno Está Más Decir Que Para El Combate Se Necesita Personal Idóneo Capacitado Que Tenga Los Recursos Necesarios Y Que El Plan De Manejo Nacional De Uso De Fuego Pueda Estar En El Momento Adecuado Para No Permitir Que Haya Incendios Y Por Último Medidas De Mitigación Que Son Las Más Complicadas Las Más Costosas Ya Que Si Hay Una Área Muy Grande Abarcada Por Los Incendios Estas Tareas Serían Muy Difíciles De Llevar Especialmente Para Fijar El Suelo Que No Se Desprenda Por Erosión Luego También Condicionar A Los Productores Para Que No Realicen Pastoreos En Sus Campos Por Último Las Conclusiones Generales En Primer Lugar En El Trabajo Se Evidenció Que Las Áreas Forestales Especialmente Las De Alta Severidad Desencadenan Mayor Herodabilidad De Los Suelos Afectados Que En Los Pastizales Y Un Mayor Periodo De La Ventana De Perturbación Esto Es Muy Importante En Tener En Cuenta Debido A La Dinámica Natural De Los Pastizales Y Sabiendo Que Estos Suelos Sin Cobertura Arborea Son Muy Vulnerables A Sufrir Erosión Luego De Los Incendios La Ocurrencia De Incendios Forestales Y Condicionados Por Especies Exóticas Agrava Aún Más La Situación También Hay Que Destacar Que Los Incendios De Alta Severidad Son Reguladores De La Superficie Boscosa Y Como Ya hice En El Tiempo Lo Dije Que En Los Diez Años Anteriores Esta Población Se Mantiene Estable Pero Que Hay Una Diferente Distribución Como También Hay Una Nueva Regeneración En Algunos Sitios Para Que Además De Optarse Se Estaría Bueno Una Buena Estrategia De Control De Invasión De Pinus Alepens Pinus Radiata Y Las Retamas En Todo El Área Serrana Pero Hay Para Esto Hay Que Saber Bien Hay 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 que Considerar que el control total de los pinos en esta área tan extensa y con una topografía tan complicada es inviable Y también no puede Pero no No podemos dejar esta situación librada al azar Al azar Al azar ¿Por qué? Porque Los Problemas que pueden desencadenarse al futuro Son Bastante graves Para ello Hay que Realizar una planificación estratégica Que se pueda poder aprender a Convivir Ecológicamente Lamentablemente Porque es una situación de muy difícil reversión De una situación que integra incendios Es decir Que haya por ahí eventos naturales Que ocasionen grandes pérdidas Pero también incendios O quemas prescriptas Como también Que Saber que se van a establecer Nuevas áreas boscosas Que pueden ser controladas Físicamente O con fuego Pero también Recurrir a que haya Una recuperación del pastizal pampeano Por último Resulta un gran desafío Poder balancear entre los servicios ecosistémicos De la protección de las cuencas Que generan los árboles Que ya les mencioné varias veces Que Siempre tener en cuenta Que son especies invasivas Que desplazan a la vegetación nativa Pero que a la larga Van a traer Efectos de muy difícil reversión En el ecosistema natural Tanto por la invasión biológica Como Peores consecuencias Ante los incendios Además Esta Base De información Que se obtuvo Para la cuenca Es inédita Ya que No se encontró Bibliografía En cuanto a los incendios Ocurridos Es decir La clasificación por severidades Y una estimación De cuáles pueden ser Los efectos De pérdida de suelo Ante ellos En cuanto a la biografía Brevemente Voy a mencionar Que se utilizaron Numerosos manuales De manejo integral De cuencas hidrográficas Se consultaron numerosas Tesis de maestría Tesis de grado Tesis doctorales Luego Manuales De fuego Trabajos de investigación Para poder comparar Entre sitios Parecidos Para poder estimar La pérdida de suelo Que fue el mayor desafío De esta tesis También Se trabajó Se hizo un breve curso Para poder Trabajar mejor Con el Cugis Y para la Interpretación De imágenes Satelitales Bueno Y por último Los agradecimientos Bueno No No pueden quedar fuera En primer lugar A toda mi familia Que está acá conmigo A mi mamá A mi papá A mi abuelo A todos Que siempre Bueno Todos estos años Yo soy acá a La Plata Siempre con ellos Desde colegio Ahora Y la verdad Que son indispensables Para estar Apache La directora Que nos acompañó En el viaje En el viaje De cursada Que podemos ver En esta foto Y a todos Mis compañeros Que sé que están Atrás de las pantallas Contentos como yo Y que fue un año Bastante complicado Trabajando Con la virtualidad Pero bueno Para todos Que lo pudimos sacar adelante A todos los profesores Y profesoras Que estuvieron Acompañándonos Estos años Que hicimos Montones De viajes De campaña Montones De mates De cursada De cosas Que para mi Van a ser inolvidables Viajes a Tucumán Viajes a Entre Ríos Viajes a Magdalena Que la verdad Que fueron Lo mejor De la carrera A todos mis amigos Del barrio Que también hay Algunos acá En el En el Zoom Apoyándome Que ahora vamos A festejar Y bueno A la Universidad Nacional de La Plata Yo estoy orgulloso De formar parte De esta universidad Pública Gratuita Y de calidad Que a mi Es hermosa De haber participado Y espero Seguir Así que bueno Muchas gracias A todos Por haberme Escuchado Espero que esté El tiempo Eso es todo Bueno Muchas gracias Ahora sí Vamos a escuchar A los evaluadores Si quieren Hacer algún comentario Alguna pregunta Y después la escuchamos A la directora También Bueno ¿Está Guillermo? ¿Quieres empezar? Estoy Estoy Lo que pasa Que tengo problemas Con la cámara Bueno No tengo más Que felicitarte Muy buena La presentación Excelente Muy clara Se nota Que estás muy Compenetrado Con la temática Que te metiste Mucha pasión Al trabajo Así que No tengo más Que decirte Que bueno Preguntas no tengo Solo felicitarte Decir que diste Una clase muy muy buena Muy clara Muy prestita Y que disfrutes mucho Este momento Que lo compartas Con toda tu gente ¿Sí? Que disfrutes Que aproveches ¿Sí? Gracias Guillermo Bueno A mi parte también Felicitarte enormemente El trabajo que hiciste Se nota que trabajaste Muchísimo Desde todo lo que se leyó En la tesis Hasta cómo organizaste La presentación ahora Que seleccionaste La información justa Para que se entienda Bárbaro Y terminar de entender Yo algunas cosas Que por ahí No estoy tan en tema Y la verdad que Excelente La presentación La organización Esas cosas Quería resaltar Nada Eso Felicitarte a vos Felicitar a Pachi Obviamente Por cómo te dirigió Seguramente Que habrás Trabajado mucho Tampoco tengo Preguntas Se nota Desde que empezaste La tesis Que trabajaste un montón Y tampoco Tengo preguntas Solo eso Felicitarte Y por ahí Si querés contarnos Cómo te sentiste Trabajando Que se ve que Trabajaste muchísimo En la tesis Y si no Nada Es Felicitarte No En cuanto Cómo trabajé Bueno Ya sabemos Que fue todo virtual Que la cuarentena Me dio mucho tiempo También Que no Estaban mis objetivos Llegar a fin de año Y recibirme Sino por ahí Ya más a principio El año que viene Pero sí Terminar la pared Esta altura La terminé a mediados De año La tesis Más o menos Creo Y No Fue todo trabajo virtual A mí me hubiese encantado Poder hacer un viaje De campaña Para hacer un montón De relevamientos Que para mí Hicen sido muy importantes Para obtener valores Más precisos De lo que Realicé Desde estudios De suelo Simulaciones de lluvia Interpretación De cómo varía La vegetación Si es vegetación Exótica o nativa La que se estableció Ahora se me van a la cabeza Un montón de cosas Que Que puedo haber Aplicado más en detalle Pero bueno También es cierto Que conozco la zona Viajé con mi papá Viajé con amigos Viajé con Con la Cruzada Y La zona la conozco Por eso también pude hacer Interpretación De los usos de suelo Y Poder Y también interpretar O más o menos Tener una dimensión De cuál es el Impacto que generan Los incendios En este En 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 este área Me alegro mucho Que hayas disfrutado Entonces De tu tesis Estaba muy buena La verdad Te felicito Gracias Bueno Les cuento más o menos Cómo empezó todo esto Cuando Viajamos Con la Cursada De manejo de Cuencas A la zona De Villa Ventana Bueno Julián Un excelente Alumno Desde antes De cursar Desde que lo conocí Y el entusiasmo Que mostró En el viaje De campaña En las recorridas Junto con sus compañeros Era Excelente Y una de las noches Que estábamos cerca De un fogón Me dice Voy a ir a la cátedra Para hacer el trabajo final Y llegó Buenísimo Así que En ese momento Quedamos muy conectados Y sinceramente Estoy orgullosa Del trabajo que hizo Hizo Muchísimo más De lo que Teníamos en mente Por ahí Vi que les gustaba La cartografía En relación al CID Aprendió Un montón de cosas Que Que las hizo Autodidácticamente O sea que Los felicito por eso Y bueno Y Quiero Invitarlo a seguir Estando en la cátedra Ella sabe Que está invitado Así que Próximamente Vamos a charlar Del tema Y agradecerle Todo Toda la fuerza Que le puso A este trabajo De tesis Y que bien Que lo expresó Lo quiero como profesor En la cátedra Muchas gracias Juli Bueno Ahí les pedía Que prendan la cámara Así sacamos Una fotito Si ustedes Alguno también Ayuda a sacar Unas capturas De pantalla Porque yo soy Bastante lenta Pero estoy en esto Así Estoy en eso Está Martina Gracias Encima hay dos Pantallas Claro Muchísima gente Los quieren mucho Toto Por algo será Bien Vamos Vamos Gracias Gracias Bueno Bueno Eh Ahí saqué Una fotito Ahí ya Estoy sacando Ah bueno Si algún amigo Quiere decir Algunas palabras También Todavía falta El dictamen No sé No sé Hasta el gato Está Me encanta El gato El gato También lo voy a guardar En la pantalla Muy bien Te estoy haciendo ahí Quedate un cachito Eh date con el gato Que te voy a sacar Una foto Ahí la familia Salud de la familia Un ingeniero nuevo Bueno Gracias Bárbaro Ahora Ay quieren decir algo Digan Digan Igual después nos vemos Otra vez Felicitaciones Gracias tía Genia Mi sobrina Bueno Ahora lo que vamos a hacer Ah sí Sí Nada Que valió la pena Toto Haberte lavado el cerebro Desde pequeño Eh Felicitaciones Felicitaciones Y me alegro mucho Ahora vamos a dejar Trabajar a los evaluadores A la directora Para que escriban Su dictamen final Así que Los invitamos A que se retiren Y después Les avisamos Cuando pueden Volver a entrar Para decirles La nota final ¿Les parece? Bien Perfecto Bueno Bueno Hasta luego Luego Adiós Gracias por acompañar Y de lo pronto Bueno Espero que lo Gracias por ver el video.